El Hotel Executive dispone de conexión wifi gratuita y restaurante, admite mascotas y está ubicado en Ciudad del Este, a 12 kilómetros de Itaipú. Alberga un bar, restaurante, casino y aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones tienen aire acondicionado y televisión vía satélite de pantalla plana, y algunas incluyen zona de estar. Todas están equipadas con baño privado con bañera o ducha, y televisión. Hay una recepción 24 horas. Se ofrece servicio de alquiler de coches, y la zona es ideal para practicar golf. El Hotel Executive está a 900 metros de la Catedral de San Blas y el Lago de la República. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.